Bienvenidos a la Criminoteca, donde exploramos los oscuros recovecos de la mente criminal. En este episodio, nos sumergiremos en la aterradora historia de Judelkis Alexandra Báez, una mujer cegada por los celos que desencadenó un acto brutal en Santo Domingo, República Dominicana. El 23 de marzo de 2007, Judelkis Báez, impulsada por los celos, perpetró un violento ataque incendiario contra su exesposo y su nueva pareja. Este episodio detalla los escalofriantes eventos que llevaron a la condena de Báez y la trágica consecuencia, para las víctimas. Prepárense para sumergirse en un relato impactante que revela las oscuras motivaciones detrás de un crimen, impulsado por la pasión y la obsesión. Judelkis Alexandra Báez. Clasificación, asesina. Características, celos. Número de víctimas, 2. Fecha del crimen, 23 de marzo de 2007. Fecha de detención, 2 de abril de 2007. Fecha de nacimiento, 1978. Víctimas, su exesposo, René de la Nuez Fermín, de 28 años, y María Magdalena Jerez Cruz, de 23. Método del crimen, fuego, penetró en la habitación donde dormía la pareja, roció con gasolina y prendió fuego al lugar. Lugar, Santo Domingo, República Dominicana. Estado, condenada a 30 años de prisión el 5 de noviembre de 2007. Realizarán trasplante a una pareja quemada. 26 de marzo de 2007. Hace 3 meses que de la Nuez Fermín se había separado de Judelkis Báez, de quien se dijo vivía pendiente de su ex marido. Un equipo de médicos realizará hoy un trasplante de piel a la pareja de esposo René de la Nuez Fermín, de 29 años, y María Magdalena Jerez Cruz, de 23. Quienes fueron quemados mientras dormían la tarde del sábado por Judelkis Báez, en un arranque de celos. El doctor González Marte tiene a cargo el trasplante según una fuente médica de la unidad de quemados del Hospital Luis Eduardo Aibar, donde está internada la pareja. Su estado es considerado delicado, pero estable. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la tarde cuando la exesposa de la Nuez Fermín, Judelkis Báez, llegó a la residencia de este, penetró hasta la habitación de su ex marido. Le roció gasolina y le prendió fuego. Consumado el hecho, Báez cerró la puerta con seguro y se marchó con rumbo desconocido. La policía se informó que está tras la pista de Báez a quien se acusa de cometer la agresión y que con relación. Al caso se han interrogado a varias personas que podrían dar informes que den con el apresamiento de la mujer. René de la Nuez Fermín y Judelkis Báez procrearon tres hijos, dos varones y una hembra. Pero ella siempre se mantuvo pendiente de mi hermano y siempre lo amenazaba, dijo María de la Nuez Fermín. La pareja de la Nuez Jerez de la Cruz, fueron definidos por los vecinos como personas tranquilas y que apenas compartían con los demás. Estaba embarazada la mujer de 23 años que fue quemada el sábado junto a su pareja. 27 de marzo de 2007. Estaba embarazada de varias semanas la mujer de 23 años que fue quemada junto a su pareja el pasado. Sábado mientras dormía en una casa del sector Jardines de Lozama, en los tres brazos. La información fue ofrecida por Ana Antonia Rodríguez, hermana de María Magdalena Jerez, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 87% de su cuerpo y estaba siendo intervenida esta mañana. Rodríguez explicó que los médicos le dan pocas posibilidades de vida a María Magdalena y definen su situación. Como crítica. Esta esperaba su tercer hijo, tiene dos de una anterior relación. Al momento en que la expareja de René de la Nuez, que también sufrió quemaduras, habría lanzado gasolina en la habitación donde se encontraban ambos y cerrado la puerta por fuera. Los familiares de la pareja esperaban en el pasillo frente a la unidad de quemados del hospital Luis Eduardo, a Ibar para saber del estado de sus parientes. Cruz María Amador, cuñada de René de la Nuez, dijo que este también será operado en los próximos días aunque su estado es menos grave que el Jerez. De la Nuez sufrió quemaduras en el 37% de su cuerpo, ya está hablando, e ingirió alimentos y bebidas. Habló, está pidiendo que salven a María Magdalena. Según Amador, Judel Quisbaez casado, alias Judith, había abandonado en varias ocasiones a de la Nuez con quien sostenía una relación desde hace años llegando a procrear tres hijos, de 10, 6 y un año. La última vez, fue hace tres meses cuando, como supuestamente solía hacer, se llevó al más pequeño. Amador relató que el pasado viernes, Judith había estado en la casa a donde fue a recoger a sus otros dos hijos debido a que el mayor cumplía años al día siguiente, que fue cuando ocurrió la tragedia. La mujer regresó a la casa el sábado temprano y fue cuando penetró en la habitación donde dormían René y María Magdalena, y de acuerdo al testimonio de los afectados, roció gasolina y les prendió fuego lanzando un fósforo por la ventana de la habitación. Dijo que Judith estaba viviendo en una casa de su padre en Boca Chica y que la madre de esta reside en el sector de Piedra Blanca, en Aina. Desconsolados los padres de María Magdalena pidieron que se haga justicia y que sea apresada Judith quien se encuentra prófuga junto a su pequeño hijo. De la Nuez trabaja como contratista de la compañía dominicana de teléfonos, es el quinto de seis hermanos. María Magdalena no trabaja y es la menor de cuatro hermanos. Solo Dios salva de las quemaduras a María Magdalena, dice la madre. 27 de marzo de 2007. Continúa en estado crítico en la unidad de quemados del hospital Luis Eduardo Aibar, la joven María Magdalena Jerez Cruz, de 23 años, quien el pasado sábado fue quemada junto a su marido René de la Nuez, cuando dormían en la casa donde residen en los jardines de los ama del sector Los Tres Brazos. Este lunes, mientras ella era sometida a una cirugía, René, en su lecho, quien también presenta quemaduras de primer y segundo grado, insistía para que le hicieran saber a su esposa que, la quiero mucho, que tome fuerza para que se levante. El director de la unidad de quemados, Carlos de los Santos, se negó a ofrecer el parte médico sobre la condición de los pacientes alegando respeto a la privacidad y por qué. Así lo consigna el reglamento hospitalario. La joven, con varias semanas de embarazo, llevaba apenas tres meses de relación con de la Nuez, quien supuestamente tenía ese mismo tiempo de haberse separado de la agresora, su exesposa, Yudelquis, Yudit, Baez Casado, quien está prófuga y lleva consigo el último de los tres hijos que procreó con René. En medio del llanto por el dolor que la embarga, la madre de María Magdalena pidió a las autoridades que hagan justicia. Mientras, algunos familiares limpian los restos del siniestro en que su hija sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 87% de su cuerpo. Solo Dios la puede salvar de las quemaduras, exclamó la entristecida madre, al tiempo de especificar que su hija esperaba un bebé de René y tiene dos de su primera relación. En cambio, René de la Nuez había procreado tres con Yudit, quien le lanzó gasolina en la habitación donde se encontraban ambos y luego cerró la puerta del cuarto de la casa, donde ella también había convivido con su ex cónyuge. Cruz María Amador, cuñada de René, dijo que este también será operado en los próximos días aunque su estado es menos grave, ya que sufrió quemaduras en el 37% de su cuerpo, habla e ingiere alimentos y bebidas. Él preguntó por María Magdalena y me pidió que le recuerde que la quiere mucho que tome fuerzas para que se levante, comentó Amador, al tiempo de revelar que la cuestionaba en torno a si habían apresado a Yudit, con quien mantuvo una relación de 10 años. Externó que el pasado viernes Yudit había estado en la casa, a donde fue a recoger a sus otros dos hijos debido a que el mayor cumplía años al día siguiente, día en que ocurrió la tragedia. La mujer regresó a la casa el sábado temprano y fue cuando penetró en la habitación donde dormían René y María Magdalena. Según versiones, les roció gasolina y luego les lanzó un fósforo por la ventana de la habitación. Dijo que Yudit estaba viviendo en una casa de su padre en Boca Chica y que la madre de ella reside en el sector. Piedra Blanca, en Aina. Apresan acusada de quemar pareja. 2 de abril de 2007. La jefatura de la Policía Nacional informó que fue apresada este lunes una joven señalada como la responsable de haber incendiado una vivienda, en la que resultaron con quemaduras una pareja de esposos, que posteriormente fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el hospital Dr. Luis Eduardo Aibar. Se trata de la señora Yudelquis Alexandra Báez Casado, a Yudit, de 28 años de edad. Residente en la calle Los Camineros Número 68, Andrés, Boca Chica, a quien se le imputa la muerte por quemaduras de su exesposo René de la Nuez Fermín, de 29 años y María Magdalena Jerez Cruz, de 23. De la Cruz, residía junto a su concubina en la calle Miosota Número 7, sector Los Tres Brazos. Las víctimas fallecieron mientras recibían atenciones médicas en la unidad de quemados del hospital Dr. Luis Eduardo Aibar, el 30 de marzo, tras haber sido internados el 24 del mismo mes, presentando ambos quemaduras de segundo y tercer grado en el 35 por ciento y 85 por ciento de la superficie corporal, respectivamente. La detenida fue señalada por ambas víctimas, así como por sus familiares y varios testigos, como la responsable de la acción criminal, afirmando que la misma aprovechó un momento en que éstos se encontraban durmiendo en su vivienda. Y con una copia de la llave que conservaba, penetró a la misma. Los roció con gasolina y luego les lanzó una mecha encendida, lo que provocó que éstos se incendiaran. Así como los ajuares de la vivienda se redujeran a cenizas, mientras que la casa quedó parcialmente incendiada. Judelquis Alexandra Báez Casado, Judith, al ser cuestionada, niega haber cometido la acción criminal. Sin embargo admitió que llevaba conviviendo maritalmente con René, aproximadamente 11 años y que durante los últimos tres, su concubino mantenía una relación de adulterio con María Magdalena. Hasta que hace aproximadamente un mes ella decidió marcharse de la casa y concluir con dicha relación. ¿Por qué René le propuso que le permitiera que María Magdalena se mudara con ellos en la casa que ambos compartían? Previo a esta situación, la inculpada había puesto una querella en la Fiscalía Barrial del Destacamento, PN, en Sánchez Felicidad, por agresión física. La acusada, será puesta a disposición de la justicia en las próximas horas. Condena mujer a 30 años de prisión. 5 de noviembre de 2007. A solicitud de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo un juez condenó a 30 años de prisión a una mujer, que quemó a su exesposo mientras dormía junto a su concubina, quien además estaba embarazada. La tragedia se produjo en el sector Los Tres Brazos del municipio de Santo Domingo este en marzo pasado. En representación de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo el fiscal adjunto Porfirio Estevez Mejía, solicitó al juez del tercer tribunal colegiado Darío Gómez la pena máxima para Yudelquis Alexandra Báez Casado. Según expresa el expediente acusatorio, el día 27 de marzo en horas de la mañana la imputada se dirigió hasta la residencia en donde vivía, anteriormente con René de la Nuez, y donde éste residía al momento de la tragedia con su nueva pareja María Magdalena Jerez Cruz con él, propósito de quemar a la pareja. Al llegar a la casa número 7 de la calle Miosotis del sector Los Tres Brazos Báez Casado penetró a la habitación en donde la pareja dormía, roció con gasolina y prendió fuego al lugar, resultando las víctimas con quemaduras de segundo y tercer grado, que finalmente le ocasionaron la muerte. Luego de incendiar a la pareja, según testigos la responsable del cometer el hecho con una cerveza en las manos vociferó ahora es que se va a beber. Testigos también dieron cuenta que la vieron con una funda negra en las manos en donde presuntamente llevaba el combustible, así como que la vieron dirigirse hasta la residencia de los esposos. Condenan a 30 años mujer que mató pareja prendiéndoles fuego mientras dormían. 6 de noviembre de 2007. El tercer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a 30 años de prisión a la mujer que él, pasado mes de marzo mató a su exesposo y a la concubina de este, que estaba embarazada, prendiéndole fuego a la habitación en la que dormían en su residencia del sector Los Tres Brazos. En representación de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, el fiscal adjunto Porfirio Estevez Mejía solicitó al juez del Darío Gómez la pena máxima para Yudelquis. Alexandra Báez Casado, por la muerte de René de la Nuez y María Magdalena Jerez Cruz. La tragedia se produjo el pasado 23 de marzo, en horas de la mañana, cuando la homicida llegó a la residencia donde dormían de la Nuez y Jerez. Roció gasolina en la habitación y luego encendió un fósforo. Testigos dieron cuenta que vieron a la agresora con una funda negra en las manos en donde presuntamente llevaba el combustible, así como que la vieron dirigirse hasta la residencia de los esposos. Aunque la agresión se produjo el día 23 de marzo, la pareja permaneció en agonía una semana. María Magdalena Jerez Aruz, de 23 años, murió cerca de la medianoche del jueves 29 y René de la Nuez, de 28 años. La noche del 30 y sus restos fueron sepultados el día 31. Yudelquis Alexandra había procreado tres hijos con de la Nuez y tan pronto cometió la agresión emprendió la huida, permaneciendo varios días prófuga. Mientras que Jerez de la Cruz era madre de dos hijos, producto de una relación anterior, y, al momento de su muerte, tenía varias semanas de embarazo. La historia de Yudelquis Alexandra Báez es un trágico relato marcado por los celos y la violencia extrema. La narrativa se desenvuelve en un contexto de relaciones tumultuosas, destacando el deterioro de una convivencia que culminó en un acto atroz. El caso revela la devastadora consecuencia de los celos y la incapacidad de gestionar emociones conflictivas. Yudelquis, motivada por la ira y la desesperación, llevó a cabo un ataque brutal contra su exesposo, René de la Nuez Fermín, y su nueva pareja, María Magdalena Jerez Cruz. La crueldad de rociar gasolina y prender fuego a la habitación donde la pareja dormía revela una escalada, impactante de violencia. El hecho de que la víctima estuviera embarazada agrega un componente aún más desgarrador a esta tragedia. El desenlace legal, con la condena a 30 años de prisión para Yudelquis Alexandra Baez, refleja la gravedad de sus acciones. La sentencia impuesta por el tribunal busca impartir justicia y enviar un mensaje claro sobre la intolerancia, ante actos tan inhumanos. Este caso sirve como recordatorio de los peligros de no abordar de manera efectiva los conflictos emocionales, y como la falta de control puede desencadenar consecuencias irreversibles. La historia de Yudelquis Alexandra Baez es un sombrío recordatorio de los límites de la tolerancia y la importancia de abordar las tensiones de manera pacífica y constructiva en las relaciones interpersonales. Y así concluye este episodio impactante de La Criminoteca. Si te ha intrigado esta historia, te ánimo a suscribirte para no perderte futuros relatos llenos de suspenso y misterio. Además, puedes convertirte en mecenas del programa, apoyando nuestra labor para traerte más contenido fascinante. Tu suscripción y apoyo hacen posible que continuemos explorando los oscuros recovecos de la mente criminal. No olvides darle like a este episodio y dejar tu comentario. Cada interacción cuenta y nos ayuda a llegar a más oyentes. Juntos, construimos una comunidad apasionada por el crimen y la intriga. Gracias por ser parte de La Criminoteca. Hasta el próximo episodio. Suscríbete, se mecenas y comparte para seguir desentrañando historias impactantes juntos.